Si ustedes son conocedores del grupo, sabrán que el vocalista Rubén Albarrán a cada rato se anda cambiando el nombre. Él lo hace porque quiere ser un personaje diferente en cada disco y además para él es como un ciclo nuevo con cada álbum. Así que ha usado nombres como Gallo Gas, Rita Cantalagua, Anónimo, Cosme, El Fego Buendía y bueno, muchos otros que son impronunciables y que en este momento no les voy a decir. Y resulta que ahora estamos en el antiguo palacio de Coyoacán, pero justo aquí al lado está el Hijo del Cuervo, uno de los bares más representativos del centro de Coyoacán. Y fue precisamente ahí, en 1989, que los Takubos dieron su primer concierto. Ya saben, como cualquier banda nueva, invitando a los amigos, los primos, las tías, los abuelitos, los abuelitos de los primos, de los amigos, ya saben todos. Y aún así el lugar no estaba completamente lleno.